Capítulo 641 Llevaré de regreso a casa a la señorita Jerez, resonó la voz de Jael a un lado, provocando que Roxana se congelara y contestara al instante. Estaré bien, rechazó Roxana, aunque eran los suficientes cercanos para ser considerados amigos, ella no quería que pensaran que eran algo más por llevarla a casa. La mujer rechazó la oferta de Leandro porque creía que era un inconveniente para él, sin embargo, rechazó la de Jael porque creía que no eran los suficientes cercanos. Fue evidente que Jael logró ver la diferencia entre él y Leandro, aún así, a pesar de saber eso, estaba decepcionado. No hay necesidad de ser tan cortés conmigo, señorita Jerez, trabajaremos juntos en un futuro cercano y deseo que seamos más cercanos, para tener un mejor desempeño, explicó y luego ocultó los extraños sentimientos que surgían en él. Además, estoy a punto de regresar a mi casa y la suya me queda de paso, no sería problema en lo absoluto. Roxana arrugó las cejas, pues cada excusa en la que pensó para rechazarlo, Jael ya las había descartado, sin siquiera lograr mencionarlas, Leandro, por su parte, no lo analizó mucho y se metió en la conversación. En ese caso, nada más acepta la oferta del señor Dorante, Roxana intervino, pues sin lugar a dudas, Leandro prefería que Jael llevara a Roxana que ésta tomara un taxi, ya que ambos habían dicho eso, la mujer no tuvo más opción que aceptar. Lamento la molestia, entonces, señor Dorante. No es más que un asunto pequeño, contestó con una sonrisa tranquilizadora y soltando un suspiro para sus adentros. Los tres esperaron la llegada de los conductores en la entrada del hotel, mientras platicaban sobre la colaboración, a mitad de la conversación, se lograron escuchar varios pasos detrás de ellos. Todos supusieron que un grupo de personas acababan de terminar su comida y habían salido juntos del lugar, así que, el trío se hizo a un lado para abrirle camino a la gente, sin darse la vuelta para verlos. Más lento, Yesenia. Algunas mujeres jóvenes detrás de ellos estaban ayudando a una Yesenia ebria con una mirada de preocupación en sus caras, después del suceso de hacía rato, Yesenia había bebido un sinnúmero de copas de vino y se embriagó, pues se molestaba cada vez más al recordar lo que había pasado. A sus amigas les tomó un buen rato convencerla a dejar de tomar y luego, intentaron ayudarla a salir del hotel y regresar la casa. Yesenia, por su parte, estaba demasiado borracha y mientras sus amigas la detenían, seguía murmurando cosas en voz baja. «¿Roxana Jerez, eh? Solo espera. Jael es mío». Justo cuando las jóvenes estaban a punto de responder a eso, levantaron sus cabezas y vieron a Roxana junto con los dos hombres, mientras que Yesenia seguía maldiciendo. «Detente, Yesenia», dijo una de las jóvenes. No obstante, Yesenia empujó a dicha joven y volvió a hablar. «No me toques. Estás de su lado, ¿no? ¿Cómo te atreves a defenderla?» Cuestionó y la joven que empujó volteó a ver a Roxana, después, Yesenia empezó a decirle groserías en su cara a la joven, cuyos ojos enrojecieron por el pánico. Cuando Yesenia miró hacia el sitio donde indicaban los ojos de su amiga, observó a Roxana y a los otros dos, por lo que le tomó un rato darse cuenta de quién era la mujer del trío. «Roxana», exclamó y se tropezó con ella. La mujer en cuestión frunció el ceño y su expresión se ensombreció, pero esperó evitar problemas innecesarios al fingir que no había escuchado a Yesenia. Además, esa mujer era alguien que conocía a Jael y éste se encontraría en un aprieto si empezara a pelear con ella. Sin embargo, ¿quién iba a saber que Yesenia notaría su presencia y, sobre todo, que iría hacia ella? Capítulo 642 «¿Qué estás haciendo, Yesenia?» Preguntó Jael, poniéndose frente a Roxana de manera sombría. Yesenia estaba ebria y había perdido la mayoría de su racionalidad de inhibición, por lo tanto, al ver que Jael defendió a Roxana, se enfureció aún más, a pesar de eso, siguió siendo gentil con él. «Hazte a un lado, Jael». «Esto no tiene nada que ver contigo», replicó, de hecho, ella intentó sonreírle. «Yesenia, estamos en público, así que, por favor, compórtate. Regresa pronto si estás ebria». Regañó Jael, con el seño fruncido, y acto seguido, posó su mirada en las amigas de ella, indicándoles con una seña que se la llevaran de ahí. Ellas de inmediato entendieron lo que quiso decir y se acercaron con prontitud, sin embargo, cuanto estaban a punto de alcanzarla, Yesenia las miró. «Lárguense, todas ustedes». Gritó de forma histérica antes de regresar sus ojos al sitio detrás de Jael. «Ven para acá, Roxana. ¿A qué le temes? Señorita Altamirano, recobre su sobriedad, solo soy amiga del señor Dorante», contestó, mirándola a los ojos, con las cejas fruncidas. «Incluso si tuvieran una relación, Yesenia no tenía el derecho a intervenir, pues, al fin y al cabo, la única cosa que había entre Yesenia y Jael era que ella estaba enamorada de él». «¿Amigos?», repitió Yesenia, con una risa burlona. «¿Tienes muchos amigos, no?». «Ya es muy tarde, pero el señor Morales y Jael te hacen compañía, lo sabía, eres una descarada que persigue dos hombres a la vez. ¿Eres una engreída, no?». Continuó y en el momento en que esas palabras salieron de su boca, la expresión del trío se ensombreció. «Yesenia Altamirano», vociferó Jael. «Cuida tus palabras, tú y yo no tenemos una relación romántica para hablar así de la señorita Jerez, quien es tan solo una socia y una amiga para nosotros. ¿Qué tonterías estás diciendo?». «¿Qué estás diciendo, Jael?». «Me gustas». Confesó Yesenia ofendida, quien se sintió sorprendida por las palabras del hombre. Después, se acercó al hombre y estiró los brazos para abrazarlo, pero cuando éste notó sus intenciones, arrugó la frente y por instinto, la empujó hacia un lado, provocando que ella se tropezara y se quedara paralizada por un largo tiempo. El ceño fruncido de Roxana se profundizó, pues quería apoyar a Yesenia, pero Leandro la tomó del brazo. «Roxana, no siempre puede ser amable con los demás». El tono helado que Leandro había usado era uno que ella jamás había escuchado, por lo que se paró en seco y cuando pensó en la hostilidad que la otra mujer demostraba, decidió quedarse en su lugar. «¿Estás ebria?». Gritó Jael, intentando suprimir su enojo, mientras miraba a la mujer aturdida apoyándose en la pared. «Vete a casa ahora y fingiré que esto nunca pasó», añadió. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, las amigas de Yesenia se apresuraron a dar un paso al frente para agarrarla. «Yesenia, el señor Dorante está enojado, hay que apresurarnos». «Señor Dorante, doctora Jerez, lo sentimos de verdad». «Yesenia está ebria, así que, por favor, no la hagan responsable de esto». Las palabras de persuasión y el discurso arrepentido sonaron al mismo tiempo, así que las jóvenes procedieron a intentar ayudar a Yesenia de nuevo, sin embargo, antes de siquiera poder tocarla, Yesenia, entorpecida, se puso derecha con la ayuda de la pared y las mujeres suspiraron de alivio, creyendo que Yesenia había recuperado la sobriedad. «Yesenia. Todo es tu culpa». Acusó a Roxana, mirándola. «Perra. De no ser por ti, Jael no me trataría así». Capítulo 643. En cuanto ella dijo aquello y previo a que la gente reaccionara, Yesenia remetió contra Roxana. Jael la había empujado en dirección a la otra, por lo que no había nadie en medio de las dos mujeres. Para el momento en que Leandro volteó a ver la conmoción, Yesenia ya estaba a un pelo de distancia de Roxana. «Cuidado, Roxana». Gritó Leandro, quien apenas alcanzó a ponerla detrás de él. Al mismo tiempo, Jael caminó y agarró a Yesenia del brazo. «¿Ya terminaste?». Yesenia terminó dirigiéndose a un lugar vacío e incluso terminó regañada por Jael, su enojo llegó a su máximo nivel y explotó en llanto. Mientras que estaba sollozando, seguía apuntando a Roxana y maldiciéndola. Había gente que estaba saliendo del hotel y cuando notaron la conmoción, pararon en seco para ver el drama. Roxana se quedó de pie detrás de Leandro, con su corazón latiendo con fuerza y notó que más y más personas se reunían alrededor de ellos, ella sabía que tenía que dar un paso al frente y terminar la escena. Si las cosas continuaban así, Roxana no imaginaba los rumores que se esparcirían al día siguiente, con ese pensamiento en la cabeza, respiró profundo y se armó de valor antes de pasar a un lado de Leandro. «¿Cómo te atreves a salir?». «¿Todo esto es tu culpa?». «¿Sedujiste a Jael?». Chilló Yesenia, provocando que Jael frunciera las cejas y apretara más su agarre del brazo. Era la primera vez que se encontraba algo así y, con franqueza, no tenía ni la menor idea de cómo aclarar las cosas, justo cuando se abrumó con el dilema, la calmada voz de Roxana sonó. «Señorita Altamirano, ya le dije que solo somos socios, a lo sumo, amigos, si en realidad estuviera seduciendo al señor Dorante, el señor Morales no estaría aquí parado», explicó Roxana, pellizcando la palma de su mano para mantener la serenidad. «Además, incluso si tuviera una relación con el señor Dorante, no tendría razón para actuar como la loca aquí, quiero decir, ¿quién es usted para reprenderme?». Añadió y con eso último, le dio al blanco. Yo, tartamudeo Yesenia, con la cara manchada de lágrimas y fracasando en el intento de continuar su frase, al final, tomó la bastilla de la camisa de Jael con desesperación y murmuró. «Jael, me gustas. ¿Cómo puedes hacerme esto?». Sin embargo, a pesar de lo educado que era Jael, éste ya no logró mantener el comportamiento cortés en cara de la mujer ebria y problemática, éste nada más tragó saliva, frunció el ceño en silencio, mientras que hacía el mejor esfuerzo para evitar que Yesenia siguiera agarrándose de él. Justo en ese momento, un grupo de hombres en traje salieron del hotel y el que venía liderándolos había estado platicando con la gente para ver qué razón tenían de bloquear la entrada. Al instante, su expresión se volvió gélida y volteó para cuestionar al gerente. «¿Qué están haciendo esas personas? ¿Por qué bloquean la entrada del hotel tan tarde por la noche?». «Alguien está ebrio y provocó una escena en la entrada, enviamos a miembros del personal, pero…», explicó el gerente con debilidad. «Los clientes del hotel eran ricos y poderosos, así que ningún miembro del personal se atrevió a recurrir a la fuerza y sus esfuerzos por detener a Yesenia no fueron suficientes». El gerente, por su parte, dudó un momento antes de hacer una sugerencia tentativa. «Señor Fariña, si no le molesta, puede salir por la puerta de los empleados, será más rápido», dijo, pero Luciano miró a la multitud lejana y frunció las cejas con desdén. Capítulo 644 «Señor Fariña, deberíamos», comentó uno para pedir la opinión de Luciano, quien estaba en silencio y volteó a verlo para después dirigirse a la línea de empleados a la cual se refería el gerente. Justo cuando dio dos pasos al frente, escuchó que una mujer histérica gritó. «Roxana Jerez, todo esto es tu culpa. De no ser por ti, Jael no me hubiera ignorado». Luciano se detuvo en seco y acto seguido, los que estaban a su alrededor imitaron su acción con rapidez y también lo miraron llenos de confusión, sólo Camilo sabía lo que Luciano estaba pensando, así que intervino con prontitud. «Señor Fariña, iré a echar un vistazo». Luciano inclinó su cabeza con una mirada oscura en sus ojos y luego de recibir su aprobación, Camilo caminó hacia la entrada del hotel, mientras tanto, los otros esperaron ahí en su sitio, desconcertados. ¿Que no justo ahora el señor Fariña estaba repugnado por la escena de la entrada? ¿Por qué se interesó en ella de repente? Un momento después, Camilo regresó de la entrada del hotel y le susurró algo a Luciano, por lo que, luego de un segundo, la expresión completa del hombre se oscureció, de hecho, incluso la temperatura del hombre bajó, provocando que la gente contuviera su respiración. «Eso es todo por hoy, tomemos caminos separados» ordenó Luciano a la gente que estaba a su lado, después de mirar sin expresión alguna a la multitud de la entrada del hotel. Caminó hacia dicho lugar y las personas se miraron entre sí, sin tener la seguridad de si se iba a ir o no. «Mis disculpas, el señor Fariña tiene que resolver un asunto, así que, continuaremos otro día», insistió Camilo con educación. Las otras personas lo dudaron por un momento, al mismo tiempo que Camilo los miraba fijo, por fin, decidieron irse por la vía de los empleados con el gerente y una vez que desaparecieron, Camilo suspiró de alivio y se dio la vuelta para ir a la entrada. «¿Cómo es que algo tan coincidente puede pasar?», pensó y a ese punto, Camilo ya había perdido la cuenta de las veces que Luciano coincidía con Roxana en reuniones sociales. Aparte, en esta ocasión, una mujer eblia estaba causándole problemas a Roxana. Me preguntó cómo se desenvolverá la escena una vez que el señor Fariña las interrumpa. Una vez más, las palabras de Yesenia pusieron a Roxana en aprietos, por lo que un dolor de cabeza se hizo presente en esta última, pues no tenía una posible explicación que ofrecer. Quizás para aquellos que no sabían nada de la situación, parecía ser una mujer que seduce a los hombres sin tener vergüenza alguna. Con ese pensamiento, Roxana observó las expresiones que tenía la gente en sus caras. Dicha multitud era pequeña, pero todos tenían miradas de sospecha en sus caras. Tal vez sí era porque sentían que estaban arriba del grupo que causó la conmoción y todos desviaron las miradas cuando Roxana volteó a verlos. Esta no logró descifrar lo que opinaban y se sintió más indefensa que antes. Señorita Altamirano, habló, aunque sabía que sería difícil convencer a una alcohólica, quiso intentar defenderse sola. Sin embargo, cuando se dirigió a Yesenia, escuchó una conmoción de la multitud alrededor de ella. Así que, se quedó callada de modo instintivo para voltear en la dirección de donde provenía el sonido y fue cuando la recibió una figura alta que caminaba hacia ella, todos voltearon sus miradas hacia el hombre, quien tenía peinado el cabello hacia atrás para revelar sus gestos faciales afilados. Las cejas del hombre estaban fruncidas y sus delgados labios presionados en una línea recta, lo cual denotaba una visible molestia, además, vestía un traje hecho a la medida, que acentuaba su figura y lo hacía ver honorable. Capítulo 645. La presencia dominante del hombre silenció la multitud, de la cual alguien reaccionó cuando Luciano caminó frente a ellos y susurró. Es el señor Fariña. Ante estas palabras, todos hicieron un alboroto, ni siquiera les importó su reputación al mirar la espalda de Luciano. Aunque aquellos venían de familias prestigiosas de horneros, eran insignificantes comparados a Luciano. Además, apenas tenían la oportunidad de conocerlo en persona, por lo tanto, no pudieron evitar quedarse mirando, lo que les alegraba el corazón. El rostro de Luciano era un deleite para la vista. Roxana no pudo más que quedarse quieta en su lugar, en medio de la multitud, mientras miraba al hombre acercarse. Su mirada se enfrió y no sabía qué expresión había puesto, parece que he tenido mala suerte. Una persona borracha busca problemas conmigo, mientras que Luciano está aquí en el peor de los momentos. Justo después de las cosas que éste me dijo. Aun si estaban lejos en cuanto a distancia, ella podía sentir como él lo fulminaba con la mirada, quería darse la vuelta y huir, siendo que nunca se le ocurrió cuando Yesenia la insultó. No obstante, bastó con la mirada de Luciano para que ella quisiera salir corriendo. Aun así, él la seguía mirando, obligándola a quedarse, entonces, ella apretó los puños para tranquilizarse. «Jael, te quiero de verdad. Además de ser mejor médico que Roxana, ¿qué más tiene ella que sea mejor comparado a lo que tengo yo?», parloteaba Yesenia. Sin embargo, Jael ya no estaba concentrado en ella, sino que le dirigía una mirada complicada a Roxana. La última vez que la llevó de vuelta, presenció la interacción entre ella y Luciano, notando algo extraño. Debido a que Roxana aún trabajaba con la familia durante, Jael se estaba esforzando por investigar sus antecedentes. De manera inesperada, se enteró de lo que sucedió hace seis años entre Roxana y Luciano. En aquel entonces, Jael tenía la impresión de que Luciano era un tonto, pero cambió de parecer ahora que los veía ambos juntos, Luciano, ya la habías dejado. ¿Para qué insistes en aferrarte a ella? De la misma forma, Leandro tenía el seño fruncido, ya que estaba preocupado por Roxana. El tiempo parecía eterno. Luego de lo que parecieron millones de años, Luciano se detuvo frente a Roxana, sus hombros casi tocan los de ella. «Señorita Jerez, me rechazó con tanta firmeza, sin embargo, para mi sorpresa, es muy dulce con otro hombre. Ya es muy tarde por la noche, pero parece tolerar que un admirador de él le grite en la cara», le susurró Luciano al oído, haciendo que le diera cosquillas por su aliento cálido y paralizándola. Para cuando ella se dio cuenta de lo que hacía, el hombre ya se había dado la vuelta para dar la cara al público junto a ella. Sus palabras le sacudieron el corazón, ya que no tenía idea de lo que él haría. En cuanto la multitud los vio juntos de pie, dejaron de enfocarse en Yesenia. Capítulo 646 Roxana me comentó que hablaría con los señores Morales y durante acerca de su colaboración, pero jamás esperé que la conversación se demoraría tanto. Luciano sonó casual al dirigirse a Jael y Leandro, incluso la manera en que mencionó a Roxana sonaba íntima. Parecía que ella era su mujer y que ésta solo había tenido una charla de negocios con ellos tras ganarse la aprobación de Luciano. En cuanto todos escucharon sus palabras, se quedaron con los ojos abiertos. Muchos sabían que Luciano estaba comprometido con una mujer y que ésta era la hija de la familia Pedrosa, no obstante, la actitud de Luciano los hizo preguntarse acerca de su relación con Roxana. Cuando pensaron en el estatus de Luciano y la apariencia divina de la mujer, no les sorprendía que tuvieran una relación. Al pensar que se enteraron de algo sorprendente, todos jadearon y, también, estaban determinados en sellar sus labios y no contarle nada a nadie. Roxana se puso ansiosa cuando miró el cambio en sus expresiones y quería decir algo para desmentir lo que dijo Luciano, pero se quedó sin palabras. Al fin y al cabo, Luciano no dijo nada concreto, sino engañoso. Si Roxana hablaba sin pensar, ese hombre podría tergiversar sus palabras, tras pensar en lo que podría decir, se mordió el labio, aceptando su derrota. Al igual que el resto, las expresiones de Leandro y Jael se distorsionaron ante las palabras de Leandro, sin embargo, debían admitir que su apariencia y esas palabras eran la mejor manera de sacar a Roxana de este lío. Tras cruzar sus miradas, le asintieron a Luciano. Como es importante la próxima colaboración y habrá muchas personas en el evento, no nos percatamos del tiempo. En otras palabras, le estaban diciendo a la multitud que ellos tres no estuvieron solos antes. El público ni siquiera cuestionó a Luciano. ¿Por qué se sentaron tan cerca del otro si estaban hablando de trabajo? Yesenia, la ebria, seguía arrastrando sus palabras. ¿Y qué si ella es una buena médica? ¿Qué solo es por su bonita cara? Mientras hablaba, se tambaleó con Roxana y la apuntaba con el dedo? Jael seguía concentrado en Roxana y Luciano. No se dio cuenta de cuando Yesenia se apartó de su lado, aunque podía escuchar su voz. Para cuando ésta volvió a su campo visual, ya estaba entre él y Roxana. Jael intentó detenerla, arrugando el entrecejo. Ahora bien, no sería apropiado que él hiciera eso. Por lo tanto, no le quedó otra alternativa más que quedarse en su lugar, mirándola estrellarse contra una pared. Leandro tenía menos derecho a hacer algo. Por su parte, los amigos de Yesenia entraron en pánico, pero la presencia dominante de Luciano los detuvo en valentonarse para hacerla retroceder. De igual forma, solo pudieron ver cómo se desarrollaba la escena. Tú, Yesenia se tambaleó al dirigirse a Roxana hasta que ésta quedara a unos cuantos pasos de distancia. ¿Eres una descarada? ¿Qué habilidades médicas tienes con ese rostro tuyo? Tu aspecto lo es todo. Roxana ya se había enfrentado a situaciones similares, pero sus preguntas no eran más que miradas. Nadie nunca se atrevió a decirlo en voz alta, mucho menos en una circunstancia así. Incluso si quería defenderse a sí misma, Roxana no podía probar que sus habilidades no eran malas, a pesar de que la otra así lo expresaba. Capítulo 647 Todos oyeron a Yesenia alto y claro. Por supuesto, no sabían mucho del área médica, así que asintieron ante sus comentarios. Al fin y al cabo, tenían la percepción de que los médicos exitosos, por lo regular, tenían alrededor de 50 años, por lo tanto, no podían ver a Roxana, una mujer joven y hermosa, como una experta del sector médico. La mano de Yesenia se acercó cada vez más al rostro de Roxana, quien puso una expresión fría, como si estuviera lista para apartar su mano en cualquier instante. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, una enorme mano atacó primero y dejó la mano de Yesenia inmóvil. El hombre sostenía su mano con tanta fuerza que ella perdió el equilibrio, se tambaleó hacia atrás y no le dio en la cara a Roxana. Si tienes dudas sobre sus habilidades médicas, consulta al doctor Laborda o pregúntele al gran señor Quevedo. Estoy seguro de que él te hará una respuesta. Luciano fulminó con la mirada a la mujer borracha. Además, si no puedes controlarte después de unos cuantos tragos, será mejor que no asistas a estas funciones. Yesenia estaba por responder, pero Luciano buscó a Camilo entre la multitud, ordenándole, pídele a alguien que se lleve a la señorita Altamirano. Enseguida, Camilo accedió. Luciano sostenía a Yesenia con mucha fuerza. Ella, poco a poco, despertó de su aturdimiento. Su visión borrosa comenzó a enfocarse cuando reconoció al hombre que tenía enfrente. ¿Señor Fariña? Sonó su temblorosa voz al reconocer su rostro. Él la fulminó con la mirada y puso un rostro de desprecio, apartándola cuando notó que estaba recuperando la sobriedad. Me alegra que recupere los sentidos, señorita Altamirano. Será mejor que se abstenga de beber a partir de ahora. Al percatarse, Yesenia sintió que sus piernas se convirtieron en gelatina, se tambaleó hacia atrás hasta que pudo recuperar el equilibrio. A pesar del duro trato de Luciano, ella no se atrevió a decir nada más y agachó la cabeza, recuperándose tras la conmoción. Cuando Camilo trajo a unas personas tal como Luciano le dio la orden, dudó mientras esperaba la siguiente. Luciano observó a la mujer que tenía al lado, pero no parecía que Roxana quisiera ser parte de este alboroto. Al ver que se resolvió el malentendido, Roxana quería olvidarlo de una vez por todas y dijo. «Es bueno ver que se encuentre sobria, señorita Altamirano. Si no hace falta decir nada más, me gustaría retirarme». Luego, observó a la multitud y declaró, «No es más que un malentendido. Apreciaría mucho si siguen adelante y se abstienen de correr la voz». Luciano frunció el ceño al no estar de acuerdo cuando se dio cuenta de que ella intentaba minimizar la situación. La multitud accedió a no esparcir el rumor tras ver el rostro amonestador de él. Roxana le sonrió, pero tenía una inconfundible mirada cansada cuando bajó la cabeza, dado que ella también se había pasado de copas, se sentía mareada. Después de todo el drama, estaba exhausta, cuando Luciano se dio cuenta de expresión, puso una mirada sombría. «Lleven a la señorita Altamir a casa», le dijo a Camilo. «Hazle saber al señor Altamir a que yo ordené que regresara a casa». Yesenia estaba muy atontada como para darse cuenta de lo que decía Luciano. No obstante, no se podía decir lo mismo acerca de los demás, ya que supusieron que la vida de esta no sería sencilla después de sus artimañas. Si el padre de Yesenia, Esteban Altamirano, se enteraba de que su hija ofendió a Luciano, había pocas posibilidades de que ella mostrará su rostro en público después de esto. Capítulo 648. Enseguida, Camilo se llevó a Yesenia. No fue hasta que la sacaron del hotel cuando ella se percató de lo que sucedía, intentó forcejear, pero era demasiado tarde. Una vez que se fue Yesenia, Luciano analizó la multitud. Todos sintieron escalofríos al ver su mirada y no se atrevían a quedarse, por lo que se fueron deprisa. De inmediato, quedaron unas cuantas personas en la entrada del hotel. «Gracias por sacarme ese aprieto, señor Fariña», murmuró Roxana. Bajó la mirada y trató de tranquilizarse, manteniendo su distancia a propósito. Entonces, se dio la vuelta para dirigirse al lado de Leandro, pero Luciano la tomó de la mano. Ella se detuvo y, por instinto, quería quitárselo de encima, mas no tuvo la valentía de voltearse y regañarlo, por lo tanto, se quedó de pie con rigidez. «¿Usted nunca me ha agradecido con sinceridad, señorita Jerez?», contestó Luciano con un tono enigmático. Luego, alzó la cabeza para dirigirse a Jael y Leandro, quienes estaban cerca de él. Cuando continuó hablando, no sonó tan agradable como cuando la defendió, señores Dorante y Morales, ninguno pudo controlar a una mujer ebria y, como resultado, asustaron a su compañera de negocios. Me temo que esto apenas es ideal en cuanto a colaboraciones. En el momento en que Camilo le informó la situación, apenas le había mencionado que Roxana estaba en apuros, así que Luciano, sin pensarlo, vino a ayudarla. Se decepcionó cuando se enteró de que Jael y Leandro también estaban presentes. «Todo pasó muy rápido», contestó Leandro, acercándose a Roxana tras ver su rígido rostro. No tuvimos tiempo para reaccionar. Por fortuna, Roxana no salió lastimada. Puso una mirada culpable. Debido a su personalidad amigable, no se le ocurrió defender a Roxana hasta que Yesenia la reprendió. Sabía que pudo haberlo hecho mejor. Luciano le lanzó una mirada burlona y se dirigió a Jael, esperando ver qué explicación le daba a este. Jael tenía una mirada sombría y no buscó darle una explicación, sino que dijo. «Yo soy el responsable de esto, pues sucedió por mi culpa, así que yo me encargo del resto. El nombre de la doctora Jerez no será manchado por este malentendido». Luciano apretó los labios con fuerza y luego le frunció el ceño a Roxana. Estos dos hombres son los que él vio que eran cercanos a ella, de hecho, se sentía intimidado ante la presencia. No obstante, al ver que no podían protegerla de calumnias, prometió que nunca se la entregaría a ninguno de ellos. Roxana era suya y de nadie más. En ese momento, se podía sentir la tensión entre los cuatro. Por supuesto, Roxana sentía como se enfriaba el ambiente, alzó la mirada para ver a los tres hombres y frunció el ceño al notar que tenían una expresión tensa. Entonces, tomó la iniciativa de romper el silencio. «Por favor, suélteme, señor Fariña. No voy a huir». Roxana retorció su muñeca para librarse. Luciano alzó la ceja y la soltó. Solo la había sujetado porque no quería verla con otro hombre. Dada la situación, no parecía correcto, sin importar dónde estuviera ella. Supuso que Roxana se dio cuenta de lo mismo y tenía razón, ya que ésta se percató de que algo no cuadraba. «Señor Dorante, ¿aún no llega el coche?» Se hacía tarde y ya debía estar de camino a casa. Capítulo 649 Roxana pudo sentir como la tensión se desvanecía, lo cual se debía a Luciano. Ella apretó el puño y se repitió a sí misma que no voltearía a ver, quería fingir que Luciano no estaba allí. Su pregunta la hizo retorcerse de incomodidad y, al pensar en su confesión fuera de lugar, le preocupaba que exigiera más cosas irrazonables. «Déjenme hacer una llamada», dijo Jael con el ceño fruncido, mientras sacaba su teléfono al ver que el chofer no llegaba. Dado que el chofer del señor Dorante se está demorando, sonó la voz de Luciano. «Yo podría llevarla a casa, señorita Jerez, si no le molesta. No será necesario», lo rechazó, dándose la vuelta tras ponerse tensa de nuevo. Ya lo había acordado con el señor Dorante. «Si lleva prisa, siéntase libre de marcharse, señor Fariña». Entonces, se escabulló al lado de Jael. Roxana no quería quedarse sola con Luciano, pues tenía que le dijera algo que la dejara sin defensa o, peor aún, que la entrampara. No había visto venir el truco de Luciano durante la mañana, pero esto le sirvió como lección de ser cautelosa con él. Al darse cuenta de que Roxana estaba por huir y quedarse al lado de otro hombre, él la tomó de la mano una vez más. «¿Que no dijo que no huiría, señorita Jerez?». Roxana se detuvo y bajó la mirada. Tras calmar sus pensamientos, se dio la vuelta y miró con calma los ojos de Luciano. «Agradezco su gesto, señor Fariña, pero no quiero causarle más molestias, considerando que ya es muy tarde. Me iré en el coche del señor Dorante». Roxana se percató de que Luciano tenía la mirada fija en algún punto detrás de ella. No sabía qué miraba, pero ambos hombres que tenía atrás le regresaban la mirada a Luciano. «¿En verdad sería una molestia?», dijo Luciano, tras apartar la mirada de ellos después de un rato. «La he llevado a casa muchas veces, señorita Jerez. ¿No cree que es muy tarde como para decir que es una molestia? ¿O acaso trata de decir que se siente más cómoda con el señor Dorante?». Roxana se le quedó mirando al hombre con incredulidad. Primero, la tenía contra Leandro, ahora, contra Jael. «¿Qué demonios quiere?». Si otro hombre le dijera eso, en definitiva, ella pensaría que estaba celoso, no obstante, el que tenía delante no era cualquiera. Luciano nunca se encelaría por ella, además, no tenía ese tipo de relación con Jael. Ella lo entendería si saliera de la boca de la borracha de Yesenia, pero era un insulto que lo dijera Luciano. Aun si no se detenía en la dudosa confesión de éste, ella no podía creer que ese hombre, el cual le declaró su amor, le diría algo así para minimizar su esfuerzo. Entonces, al suprimir la furia que hervía dentro de ella, dijo. «Es solo que mi casa le queda de paso». «Por favor, no me malentienda, señor Fariña». «Si dice cosas así, ¿cómo es usted diferente a la señorita Altamirano?». Ante esto, sintió como Luciano la tomó con más fuerza e hizo una mueca por el dolor. Aun así, apretó los dientes y añadió, «Trabajé duro para asegurar esta colaboración con el señor Dorante». «Si debes hacerlo, puedes humillarme como se te ocurra, pero te pido que, por favor, no minimices ni niegues mi esfuerzo». Capítulo 650 Roxana le lanzó una mirada a Luciano, como si le cuestionara la razón por qué la acusaba, como lo hacían todos aquellos insensatos. Por un momento, Luciano se quedó perplejo, estaba furioso consigo mismo por haber dicho cosas que no debía. «No quise decir eso», respondió con un tono más gentil. «Era solo que no quería verla con otro hombre». «Entonces, ¿qué quiso decir, señor Fariña?» Refutó Roxana con una cara tensa, ya que esa explicación no bastó. «Después de este alboroto, mis esfuerzos por defenderte serían en vano si ven que te vas con el señor Dorante», dijo Luciano con el ceño fruncido, lanzándole una mirada a Jael. Luego, miró de vuelta a Roxana y añadió en voz baja, «Sé que tal vez no se sienta tan agradecida por mi ayuda, pero también me gustaría que mi esfuerzo sirviera de algo. Por favor, considere mi punto de vista, señorita Jerez». Roxana se quedó sorprendida, sus palabras lograron convencerla, ya que tenía un buen punto, muchas personas presenciaron el drama y escucharon lo que dijo Yesenia. Si Luciano no la detenía, Roxana sabía que la etiquetarían como la mujer que aseguró una colaboración con Jael debido a su apariencia. Esta difamación también habría manchado la reputación de la familia Dorante. Tomó mucho esfuerzo de parte de Luciano para limpiar el nombre de ella, pero no habría valido la pena si la miraban yendo a casa con Jael. ¿Las personas que ansiaban ensuciar su reputación tomarían esa oportunidad de acusarla al afirmar que está envuelta con Jael? Roxana sabía que la opinión del público se pondría en su contra, por ello, hizo a un lado su plan inicial. El señor Fariña tiene razón, le dijo a manera de disculpar Roxana a Jael. «No sería apropiado que me lleve a casa, señor Dorante, así que tomaré un taxi». Jael no encontró las palabras para refutar el argumento de Luciano, ya que sabía que estaba en lo cierto. Leandro observó a ambos hombres y les dijo con gentileza. «Es tarde, permítame llevarla a casa». «¿En serio crees que haya diferencia si usted o el señor Dorante la llevan a casa?» Comentó Luciano de manera despectiva, a lo que Leandro frunció el ceño. Aunque Leandro se negaba a admitirlo, Luciano tenía razón, tanto él como Jael eran pilares del proyecto de colaboración de la familia Dorante. Si cualquiera de ellos la llevaba a casa, todos hablarían de por qué Roxana puede participar en esta. Leandro se quedó callado al no saber cómo responderle a Luciano. «Está bien, Leandro. Tampoco planeaba causarte molestias». Entonces, ella se dirigió a Luciano, pero él la interrumpió cuando iba a seguir hablando. «Yo no formo parte del proyecto de colaboración. Si yo la llevo a casa, nadie arruinará su reputación». Además, Andrés y Bautista la están esperando en casa, por lo que supongo que no le gustaría que esperaran tanto tiempo, ¿cierto?» Roxana, aunque seguía ofendida por lo que dijo Luciano, no encontró una mejor solución al problema. No soportaba admitirlo, pero Luciano conocía bien su debilidad y cómo usarla en su contra. «Ah, como lo explicó el señor Fariña, será mejor que él te lleve a casa», Roxana, sugirió Leandro. Ella se quedó callada por un momento. «Gracias, señor Fariña», cedió. Luciano apretó los labios, se despidió de los otros dos hombres sin expresión alguna y se marchó con Roxana.